Así es, invitamos a todos los hermanos tarigeños a que nos visiten en el campo ferial. Estamos ya prácticamente a mitad de precio, lo que, por ejemplo, una hermosa artesanía, lo que valía 100 bolivianos va a partir de los 50 bolivianos. Es el tema de la suma, de la suma prácticamente, porque no podemos volver con nuestras mercaderías a nuestros sectores. Somos de la Asociación Viajeros al Interior y Exterior de Bolivia, exponemos lo que viene a ser la feria de Alacita, la ciudad de La Paz, para todo el país y también es internacionalmente. Así que invitamos a toda la gente, a todos los hermanos tarigeños a que nos visiten en el campo ferial. Se van a llevar hermosas esculturas hechas por manos bolivianas para los bolivianos. ¿Cómo ha visto sus colegas han manifestado que había un bajón este año, no como el año pasado, por ejemplo? ¿Cómo ha visto? ¿Es evidente que se ha sentido un poco el bajón de sus ventas? Así es, bueno, prácticamente lo que, en un porcentaje de un 100 o un 50% de lo que ha sido el año pasado. No sé si es que tal vez estamos a fines de mes, tal vez ha podido afectar también eso un poco, ¿no? En la economía de los bolsillos de los hermanos tarigeños, pero sí, prácticamente ha habido una baja considerable. Lo hemos sentido, nosotros prácticamente los que venimos del interior lo hemos sentido, porque tenemos que pagar algunos casos, nuestros depósitos, para poder poner nuestra mercadería allá. Ya también nos han cobrado un precio elevado de lo que nos han cobrado el año pasado, no sé. Tal vez los mismos vecinos han pensado de que ganamos bien, pero este año no ha sido mal, como le digo. Un 50% del que fue el año pasado.